Estaremos colocando dos módulos de atención, obviamente a las consumidoras y los consumidores, tanto en Plaza Comercial Angelópolis, como también en la Lidia Cerdán, la cual estarán operando obviamente de la apertura de la plaza, más o menos como a las 10 de la mañana, y el término, obviamente, de la atención terminará a las 9 de la noche, no haciendo también igual, no me hizo el hecho de que también igual estaremos trabajando directamente desde las instalaciones de la oficina de defensa del consumidor, igual con un horario de 9 de la mañana, como ya lo decía el procurador, de 9 de la mañana a 9 de la noche, igual recibiendo cualquier tipo de llamadas, ya sean digitales, ya sean vía correo electrónico, de igual manera telefónicas o presenciales, como sea del agrado del consumidor, y haciendo énfasis, obviamente, pues obviamente...